No nos hubiera gustado más jugar, pero bueno, esta nueva modalidad de postergación de partidos que creo que no le hacen bien a nadie, entorpecen el campeonato, benefician a algunos y a otros los perjudican. Creo que en este caso no había motivo para que Católica no suspenda el partido, pero bueno, fue una decisión de ellos o pidieron, entonces nos tenemos que adaptar. ¿Esto le quita ritmo, profesor, a lo que estaba haciendo usted en su trabajo? Nos quita ritmo, sí. Tenemos que estar 15 días sin partido, cuando creo que el partido se podía haber jugado, tranquilamente. No digo que no sea justo lo que hace Católica. Católica se le llevan tres jugadores, pero justamente ahí donde yo creo que por ahí, al ver que a Católica le sacaban tres jugadores para que no pueda jugar, quizás se podía haber llegado un arreglo para que en vez de llevarle tres, le lleven uno o dos y el torneo pueda seguir jugándose de la forma normal y en la que nos combina a todos, porque nosotros ahora tenemos que ir a jugar a Quito dos partidos seguidos, en tres días, cuatro días, y eso a nosotros nos perjudica. Pero sobre ese mismo arreglo lo querían hacer entre otros clubes y no se logró. Se llevan cinco de uno, seis de otro, tres de Católica, y el reglamento los avala para poder postergar. ¿Pero a qué se refiere con entorpecer el campeonato en esta postergación? Y en lo que te estoy diciendo, nosotros tenemos que ir dos veces seguidas a Quito en cuatro días. Es una desventaja para nosotros y una ventaja para Católica. Siempre pasa lo mismo, no es la primera vez que hay reclamos. Yo creo que ahora se está reclamando por demás injustamente. Yo ayer decía que de todo lo que se reclamó el último partido el viernes, el partido acá, nada fue como se dijo. El penal de Realpe no fue penal, la expulsión de Romero fue injusta, se debió haber expulsado a un jugador de Barcelona que no se lo expulsó, y quedó instalado como que fue errores arbitrales. Y no creo que haya, no hubo errores arbitrales. Entonces se instalan cosas que no son ciertas, y nadie se toma el tiempo de analizarlas. Yo considero que los árbitros se equivocan como nos equivocamos nosotros, siempre son humanos y pueden errar. Lógicamente que uno, cuando le toca a uno, uno se lo toma con mucha más seriedad que cuando le toca a otro. Pero en este caso, hablando exclusivamente de las situaciones del viernes, o en general, creo que hay variado, porque se ven errores arbitrales normales que favorecen a uno. Hoy me toca a mí, mañana me toca a vos, creo que no. Bueno, se discute y se reclama por demás. Por eso yo creo que cuando fue levantada, en mi opinión, cuando fue levantada la sanción de Nahuel Pan, eso iba a generar todo lo que se viene generando ahora. Si a él sí, ¿por qué a mí no? Entonces, todo eso creo que...